Desde temprana hora, los voluntarios que apoyan al promotor cultural Adrián Quirós se instalaron para celebrar el Día de Reyes en nuestra frontera, cumpliendo este 6 de enero 25 años de compartir la tradicional rosca de reyes en la Plaza Miguel Hidalgo, tradición que llegó de manos de Adrián cuando en esta frontera no era común. Esta primera ocasión midió 50 metros. Pues nada más que gracias, muchísimas gracias a todos los que estuvieron apoyándonos en todo este evento, los que donaron dulce, los que me ayudaron con un kilo de azúcar, con un kilo de harina, que en estos tiempos todo está muy caro, pero gracias a ellos tenemos este resultado. 25 años seguidos, aunque empezamos en el 88, la primera rosca de 50 metros, pero ya tenemos 25 años seguidos con esta tradición. A lo largo de los años se ha convertido en una verdadera tradición. Hoy, alrededor de 3.000 personas se dieron cita en la Plaza Hidalgo para disfrutar de 500 metros de rosca de reyes. Los niños recibieron un juguete y todo es posible a través del esfuerzo y apoyo que se le dio al proyecto de Adrián desde que comenzó. Unas 3.000 personas, yo creo. Adrián, ¿cómo te sientes de que esto ya sea una tradición muy tuya? Pues muy emocionado, muy agradecido sobre todo. Sí, se unen siempre mis hermanas, mis hermanos, mis sobrinas, mis sobrinos y amigos, alumnos, exalumnos y gente que le conozco. Oye, ya está ayudándome. Rescatar las tradiciones de nuestro México porque la rosca de reyes es muy mexicana y estamos tan retirados del centro del país que es donde se lleva una tradición muy grande y por eso es que empecé con la rosca de reyes aquí en la frontera. Claudia Gómez, Meganoticias.